Don Rodrigo, en el programa de la mañana, de las 9 de la noche, hablábamos acerca del nombramiento nuevamente de Gloria Navas en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. La gran mayoría de los costalicenses reaccionó molesto en los comentarios. Quisiéramos saber, don Rodrigo, cuál es la opinión de usted como Presidente de la República de que se vuelva a incluir a Gloria Navas en dicha comisión. Uy, don Marvin. Vea. Yo comparto la opinión de la mayoría de los costalicenses. Esto no se trata ni del género femenino masculino de doña Gloria, ni de su edad, ni de sus antecedentes. Esto se trata de las ideas que ella ha hecho públicas y notorias sobre cómo ve ella el tema de la seguridad y el narcotráfico. Hablábamos de la red de cuidados hace un rato. Vea. En México, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dice, abrazos en lugar de balazos. Doña Gloria, en palabras diferentes, dice, abrazos para los que pegan balazos. Y eso no es lo que el pueblo de Costa Rica quiere. Eso no es lo que el pueblo de Costa Rica ha manifestado de manera clara. El diputado Aria Sánchez, presidente del Congreso, la pone ahí. Obviamente, él es un hombre inteligente, sabe que está tomando una acción que es contraria a la inmensa mayoría de los costalicenses. Eso abre una pregunta, ¿por qué lo hace? Yo creo que la respuesta es obvia. Eso es lo que se llama regateo político, vos me das, yo te quito, yo te pongo, etc. Esa es la manera de operar del diputado Aria Sánchez. Y le tenía que pagar el voto. Y quién sabe qué más. Y sabiendo que eso iba a tener un daño adicional al ya pésimo calificación del Congreso, 86% dice que no está haciendo la tarea, hace eso. Al ya todavía peor, todavía peor calificación de los partidos políticos, hace eso. Quiere decir que el regateo de la vieja guardia política de Costa Rica está vivo, coleando, muy sano y muy fuerte. Y ojalá, la que le quiera dar abrazos a los que pegan balazos, que lo hace también en el ejercicio liberal de su profesión, porque no tiene prohibición, y lo hace, ella misma lo ha dicho, ojalá que esa voz sea ahogada por no sé qué diputado habrá ahí que tenga, aparte de doña Pilar Cisneros, el tema claro, que la voz de abrazos para los que pegan palazos de, balazos, perdón, y machetazos de doña Gloria, sea ahogada por la voz de los que dicen, queremos defender a la víctima, queremos encarcelar a los, y que ya no se pueden rehabilitar. Ah, no, pero ella dice, no, no, metamos plata para prevención, tiene la absurda lógica esa señora, de en 20 años tal vez se nos acaben los asesinatos, pero sabemos que eso no ocurre. Entonces, sí, la misma comparto el sentimiento del pueblo de Costa Rica sobre ese nombramiento, es un sentimiento de indignación y repudio. Gracias. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.